El culturista Yuri Tolocho, originario de Kazajistán, quien recientemente se casó con una muñeca de plástico llamada Margot, reveló que su esposa se rompió justo antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ella está rota, ahora la están reparando. Está en otra ciudad, cuando se recupere será un regalo para los dos, comentó el deportista tras señalar que desde su primer encuentro no se ha podido separar de Margot. Tolocho llamó la atención de la prensa y los usuarios de redes sociales, tras anunciar sus intenciones de contraer matrimonio con una muñeca erótica. La primera foto de la inusual pareja apareció en las redes sociales en mayo de 2019, mientras el culturista compartía los detalles del romance. El atleta planeó la boda con su prometida de plástico en la primavera, pero debido a la pandemia tuvo que ser suspendida y finalmente se pudieron casar en noviembre. Desde entonces es usual verlo como invitado en programas de televisión, donde habla de su vida familiar. En general, empecé a sentir celos de Margot, dice. A muchos hombres le gustaría imaginar lo mismo, recalca. Después de la boda, decidí mostrarla menos a la gente. Tal vez estoy siendo demasiado egoísta, pero esa es la belleza de Margot. Puedo hacerle esto y ella no se molestará, agregó finalmente Tolocho. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.